¡Hola! ¿Qué tal chicos? Bienvenidos al canal de El Refugio de Karu. Yo soy Karu y el día de hoy les traigo un videíto que ya varios de ustedes me estaban pidiendo hace algo de rato. Y aprovechando que este fin de semana tendremos evento de doble experiencia, decidí que era el momento indicado para subirlo. Así que hoy veremos 10 consejos para subir de nivel relativamente rápido en Fallout 76. Antes de comenzar, debo aclarar que esta guía estará enfocada más que nada a las personas que suelen jugar solas, ya que cuando se juega en equipo hay mayores facilidades al levear y en su momento les explicaré por qué. También me gustaría aclarar que en esta guía no va a haber ningún cheat, bug, exploit ni nada parecido. Aquí vamos a levear de manera eficiente pero siempre respetando las reglas de jugabilidad y manteniéndonos dentro de lo legal y correcto. Por lo que si ustedes están buscando cómo subir 50 niveles en 2 minutos, esta guía no es para ustedes chicos. Pero si lo que quieren es optimizar su tiempo de leveo y subir 50 niveles en menos de una semana, esta guía sí les podrá ayudar. Y ahora, sin nada más que aclarar, ¡comencemos! Consejo 1. Prepárate y usa bonus. En el juego existen diferentes bonus que podremos obtener de manera relativamente fácil y que nos ayudarán a obtener más experiencia, entre otras cosas. Los más recomendables al momento de levear son los siguientes. Afinado. Este bonus otorga 25 de regeneración de puntos de acción durante 1 hora y lo conseguimos tocando cualquier instrumento musical durante el tiempo suficiente que son aproximadamente 30 segundos. Descansado. Este bonus otorga 5% de experiencia durante 2 horas y lo conseguiremos durmiendo en alguna cama durante el tiempo suficiente que es aproximadamente 30 segundos. Tarta de arándanos. Consumirla nos otorgará 5% adicional de experiencia durante media hora y para fabricarla necesitaremos un arándano y una madera. Si no saben dónde conseguir arándanos, hay un video sobre eso en el canal. Se encuentran en la hacienda Aron Holt, la hacienda de Tomás y el bosquecillo del Rocío del Sol. Sumo de arándanos. Consumirlo otorga 5% de experiencia durante media hora y para fabricarlo necesitaremos un arándano infectado, un agua hervida y una madera. Los arándanos infectados abundan en toda la zona del pantano de Cranberry, aunque aquí debo aclarar que el zumo y la tarta no suman su bonificación, por lo que solamente utilicen uno de estos dos. Y para fabricar cualquiera de estos objetos, les recomiendo utilizar la perk Super Duplicador, ya que tendrán la posibilidad de duplicar lo que fabriquen. Cabezón líder. Este cabezón aumentará un 5% la experiencia recibida. Los cabezones son difíciles de encontrar y más cuando buscamos uno en específico. Hay personas que los venden en sus máquinas vendedoras o pueden buscarlos. Ya hay 3 videos en el canal de donde pueden encontrar objetos coleccionables. Perk Inspirador. Esta perk llevada al nivel máximo que es 3 nos dará un 15% de experiencia adicional siempre que estemos en grupo con alguien. Bonus del Hombre Polilla. Este bonus te dará más 10% de experiencia durante una hora y se obtiene comulgando con el Hombre Polilla que aparece en el faro de Landview tras completar el evento público El Camino a la Iluminación. Si sumamos todos los bonus que podemos obtener sin formar parte de un grupo, podríamos obtener 25% de experiencia adicional. Y si le sumamos la perk de Inspirador y estamos en un grupo, este 25% se convierte en un 40%. Así que como pueden ver es muchísima experiencia adicional chicos. Y por supuesto que si hacen esto durante el evento de bonificación de doble experiencia, bueno ya tendríamos básicamente un 150% de experiencia adicional. Aparte de estos bonus cuya duración es en su mayoría de una hora, también tenemos la opción de utilizar drogas para aumentar nuestra efectividad matando enemigos al incrementar nuestro daño, entre otras cosas. Aunque estas solamente duran un par de minutos y realmente no es rentable ponerse a buscarlas o a fabricarlas, pero si se encuentran alguna por el camino, pueden utilizarla en combate para hacer el combate un poco más rápido. Consejo 2. Utiliza armas versátiles. Lo crean o no, el tipo de arma que utilicemos puede llegar a ser una gran diferencia en nuestro rendimiento al levear. Si partimos del hecho de que para levear tendremos que matar enemigos, mientras más rápido los matemos será mejor. Y esto lo lograremos teniendo más daño. Puedes escoger el arma que más se acomode a tus necesidades y estilo de juego, pero yo te recomiendo que lleves en tu inventario por lo menos los siguientes 3 tipos de arma. La primera arma debe ser decadencia rápida y recarga rápida. Esta será nuestra arma para asegurar objetivos en eventos con una gran concentración de enemigos y de personas. Puedes optar por alguna pistola o rifle automático, un subfusil de 10mm o un rifle artesanal. La segunda arma debe ser una que tenga un buen daño base, no importa si la cadencia es relativamente baja, aunque yo no recomiendo que sea de 1 o 3 tiros, ya que la estaríamos recargando muy seguido y eso nos desperdicia tiempo. Esta será nuestra arma para matar enemigos cuando estemos solos y necesitemos potencia de ataque. Finalmente, la tercera arma será un sustituto para cualquiera de las dos anteriores, ya que en medio de la batalla se puede romper alguna. Puedes escoger la rápida o la de potencia, o también puedes optar por llevar un arma a milí. Ir a milí siempre es una opción, pero únicamente si te adaptas bien a ese estilo de juego. Por supuesto, si ustedes tienen la capacidad de modificar las armas que lleven, será muchísimo mejor porque pueden ponerle efectos como que tengan la recarga más rápida o que tengan una mayor cadencia de tiro o directamente que su daño base sea mayor. Consejo 3. Mata a la reina bestia calcinada. Matar a la reina bestia calcinada es un trabajo para los de nivel alto, pero incluso si tú eres de nivel bajo, puedes sacarle bastante provecho, ya que este evento da una buena cantidad de experiencia. Solo tienes que asegurarte de que las personas se reúnan en un punto fuera del área de lanzamiento de la bomba y de esta manera no estarás expuesto a la radiación. O si cuentas con una servo armadura, entonces utilízala. Tu papel en este evento será pegarle por lo menos uno o dos golpes a cada enemigo que veas. No te enfoques en la bestia reina calcinada a menos que puedas hacerle un daño decente para asegurarte el botín. Pero si tu daño es mínimo, ignórala por completo y enfócate en los enemigos menores que aparecerán. No intentes matarlos tú solo, trata de asegurar tu participación en su muerte dando un golpe y deja que los demás jugadores se encarguen del resto. Cuando la reina muera, obtendrás la experiencia del evento y sus recompensas tan solo por estar presente. Las armas de recarga rápida como el rifle artesanal, su fusil de 10 milímetros o cualquier arma automática o decadencia de tiro superior a 10 serán tus mejores opciones en este tipo de eventos donde hay muchas personas haciendo daño, ya que podrás asegurar varios objetivos en la menor cantidad de tiempo. Las armas de recarga lenta como las escopetas o los rifles de francotirador no te servirán de gran cosa. El truco en estas circunstancias es disparar lo más rápido posible a la mayor cantidad de objetivos. Las armas de milí quedan completamente descartadas, en especial si eres de nivel bajo, ya que requieren que te desplaces cerca de los enemigos, lo cual te quitará tiempo y también te arriesgas a recibir daños innecesarios. Consejo 4. Haz eventos como loco. Hacer eventos es la mejor manera, en mi opinión, de asegurarte una buena cantidad de experiencia, ya que no solamente obtendrás la experiencia de los enemigos que mates, sino que también obtendrás la experiencia adicional de la recompensa por finalizar el evento, así que constituyen una ganancia doble. Existen eventos más rentables que otros y esto se ve determinado por varios factores. Uno de ellos es la zona en la que se desarrollan, ya que cada zona tiene monstruos de diferentes niveles y los eventos que aparezcan en zonas de mayor nivel, por lo general tendrán mejores recompensas. Por poner un ejemplo, no es lo mismo hacer el evento de El Mensajero en la zona del bosque que en la zona de la ciénaga, ya que en el bosque los enemigos serán de nivel 1 a 10 y en la ciénaga estarán alrededor del nivel 30. Los enemigos dan experiencia en función de su nivel, así que un enemigo de nivel 30 dará mucha más experiencia que una de nivel 5. Por esto realizar el evento de El Mensajero en la zona de la ciénaga es mucho más rentable que realizarlo en el bosque, porque las oleadas de enemigos dejarán más experiencia. Otro factor para medir la rentabilidad de un evento es el tiempo de duración. Algunos eventos como activar las plantas eléctricas de Poseidón Energy o Thunder Mountain pueden tomar demasiado tiempo si los hacemos solos, así que si tienen varios eventos activos en el mapa, prioricen a aquellos que tengan una menor duración de tiempo y vayan a los que son demasiado extensos únicamente si no tienen algo mejor que hacer. Finalmente, lo miren por donde lo miren, los eventos más rentables suelen ser los comunitarios, ya que tienen mejores oleadas de enemigos y por supuesto mejores recompensas finales. Esto se debe a que están planeados para hacerlos entre varias personas. Es posible que ustedes no puedan realizar este tipo de eventos solos, a menos que tengan ya un buen nivel por encima del nivel 50, pero por lo general las personas suelen acudir a estos eventos, así que es poco probable que se encuentren solos. Aprovechenlos utilizando la misma estrategia que en La Reina Calcinada. Utilicen su arma rápida para asegurar objetivos y de esta manera obtener la mayor cantidad de experiencia posible. Consejo 5. Toma talleres y defiéndelos. Este consejo va de la mano con el tema de hacer eventos, pero merece tener su propio punto a destacar ya que involucra otro aspecto de la jugabilidad, que es la toma de talleres. Tomar tres o más talleres y mantenerlos de manera simultánea te dará la oportunidad de tener eventos para defenderlos cada cierto tiempo. Esto te asegura un flujo relativamente constante de eventos para realizar. Incluso si alguno de tus talleres es tomado porque no pudiste ir a defenderlo, se activará un evento para recuperarlo, que en ocasiones es incluso más fácil de realizar que los eventos de defensa. Así que de cualquier manera, mantener talleres es una buena opción para tener tus manos ocupadas y la experiencia fluyendo. Si no te gusta tomar talleres por el motivo que sea, siempre puedes acudir a los eventos de defender los talleres de otras personas. Consejo 6. Cocina. Vamos a dejar algo claro, y es que cocinar o recolectar cosas no es una buena forma de levear, ya que simplemente la cantidad de experiencia que dan no es mucha. Pero si bien como actividad principal no son buenas opciones, como actividad secundaria son excelentes. ¿A qué me refiero con esto? Pues verás, si has seguido los consejos hasta este punto, ya sabrás que tienes que hacer muchos eventos, y en algunos de ellos podrás conseguir materiales para cocinar, ya que muchas criaturas dan como botín carne de algún tipo. En estos casos, procura cocinar siempre las cosas que te hayan dado. Piensa que toda esa carne es experiencia que se desperdicia en tu inventario si dejas que se pudra. Además, esto es como un bonus, ya que no has tenido que salir explícitamente a buscarla. Y si estos aún no te parecen motivos suficientes para cocinar lo que hayas podido lotear, piensa que puedes vender todo ese exceso de comida a los robots vendedores y ganar algunas chapas en el proceso. Eso es aprovechar el tiempo, chicos. Consejo 7. Mata monstruos en zonas de gran concentración. Hacer eventos como si tu vida dependiera de ello está bastante bien si tienes una gran determinación, pero si sueles aburrirte de hacer la misma cosa o si tienes tiempo muerto ya que no hay eventos activos en el mapa, siempre puedes optar por ir a zonas donde haya una buena concentración de monstruos y matarlos. Algunas de las zonas más efectivas para jugadores de nivel bajo son el aeropuerto de Morgantown, Somersville o Point Pleasant, mientras que algunas zonas de un nivel un poquito más avanzado por encima del 30 son el campo de golf de Whitespring, Watoga, Huntersville, la cueva de los Wendigos, el capitulo de Charleston y en general zonas instanciadas como cuevas y edificios a los que se accede después de una pantalla de carga. Algo que debes considerar al momento de levear únicamente matando enemigos es que como ya mencioné antes, mientras mayor sea su nivel, mayor será la experiencia que te darán, pero esto también debes contrastarlo con el tiempo que tardarás matando. Estos son cálculos que tú mismo deberás hacer para saber qué es lo que más te conviene, aunque claro, solo si quieres ponerte realmente intenso con el tema. Si no quieres ser tan técnico, solo ve y mata todo lo que se te cruce y olvídate de números y relaciones de tiempo y rentabilidad. Consejo 8. Mantente en movimiento. Este consejo puede parecer obvio y hasta un poquito ridículo de mencionar, pero lo cierto es que muchas veces no tenemos la suficiente determinación como para no perder el tiempo en algunas cosas. Y cuando digo perder el tiempo, es desde el punto de vista de alguien que quiere levear rápido, ya que en mi opinión, mientras tú te diviertas haciendo lo que sea que hagas, así sabiendo volar una tocho mosca, eso no es tiempo perdido, ya que te ha provocado diversión. Pero volviendo al punto de leveo, hay muchas personas que se quedan paradas en sus campamentos o en cualquier otro lugar simplemente esperando a que se active algún evento en el mapa. Asegúrate de invertir tu tiempo muerto en alguna actividad que produzca experiencia. Incluso recoger flores como Hada del Bosque sería mucho más productivo que no hacer nada. Recuerda que un minuto produciendo el mínimo de experiencia siempre será mejor que un minuto en el que no produzcas absolutamente nada. Así que encuentra algo útil que hacer en tus tiempos muertos o directamente cambia de servidor para buscar otro donde haya eventos activos. Consejo 9. Una ayudita de tus amigos. Este es el único consejo que está dirigido solamente a aquellas personas que tienen amigos y que gustan de jugar con ellos. Para las personas que cumplen estos dos requisitos, existe una perk llamada Inspirador que la mencioné al principio del video y que se encuentra en la categoría de Carisma. Esta perk aumenta la experiencia que recibes hasta un 15% pero únicamente al estar agrupado con otras personas. E incluso la puedes compartir para que tus amigos también se beneficien de su efecto. Otra cosa que puedes hacer si tienes un amigo de nivel alto es pedirle que te haga carry. Si ya llevas un rato en los videojuegos sabrás de lo que te estoy hablando. Pero si no, te cuento que ir de carry es básicamente ir haciendo el mínimo esfuerzo y que otras personas se encarguen de subir tu nivel. La manera para hacer esto es que vayan a una zona donde haya enemigos de nivel alto, tú les des un golpe para asegurar la participación y tu amigo de nivel Super Saiyajin Dios lo mate. De esta manera obtendrás muchísima experiencia en un tiempo mínimo y subirás de nivel tan rápido como a Juan Luis Guerra se le sube la bilirrubina cuando te mira y no lo miras. Esta es una forma bastante efectiva de levear para aquellas personas que gusten de jugar en grupo. Personalmente este método no es de mi agrado ya que yo no disfruto de que otras personas hagan el trabajo por mí. Prefiero esforzarme ya que esa es en gran parte la diversión para mí. Pero no tiene nada de malo que un amigo te haga carry. Es perfectamente válido y es bastante eficiente. Así que lo recomiendo ampliamente para aquellos que disfruten jugar con amigos. Consejo 10. Por nada del mundo hagas estas cosas. Ya hablamos mucho de las cosas que pueden hacer para optimizar su tiempo de leveo. Pero es importante hablar también de las cosas que no deben hacer bajo ninguna circunstancia. Ya que simplemente no son rentables por la cantidad de tiempo que se les invierte y la mínima o nula recompensa que se recibe a cambio. Misiones. Hacer misiones está bien si quieres jugar de manera tranquila y normal. Pero si quieres ponerte en modo leveo esto no te va a servir de nada. La recompensa de experiencia que da la mayoría de misiones no compensará el tiempo que invertirás en ellas. Incluso terminar una cadena completa no justifica invertirle tal vez una hora de tu tiempo o más. Y es asumiendo que puedas hacerlas realmente rápido porque ya conoces a la perfección cada paso de la cadena. Simplemente aléjate de las misiones. No importa si son principales o secundarias, solo ignóralas. Las únicas misiones que valen la pena son las misiones diarias. Me refiero a la diaria del club de tiro de Clarksburg, la tetera gigante, la casa de las calabazas, entre otras. Estas misiones las puedes hacer perfectamente en 2 o 5 minutos, así que son las únicas rentables. Farmear. A muchos de nosotros nos encanta farmear. Es una cosa completamente inexplicable. Hay gente que detesta el farmeo y gente que lo ama. Y el punto aquí es que sin importar a qué grupo pertenezcas, farmear no es una opción si vas a levear. Farmear es básicamente buscar componentes y llenarte el inventario constantemente con cuanta cosa se te cruce por el frente. Si farmeas mientras leveas, lo único que harás es retrasar tu efectividad de leveo, ya que el inventario se te llenará bastante rápido independientemente de tu capacidad. Y esto hará que debas hacer más viajes a tu camp para guardar todo lo que lleves en el inventario. Cada viaje supone por lo menos una pantalla de carga y sumado al tiempo que demores en desguazar y guardar tus cosas, ya estarás perdiendo valiosos minutos. Y si llega a darte sobrepeso y no tienes manera de disminuirlo porque no quieres tirar tus preciosos objetos, se vuelve incluso más contraproducente. Lo que intento decir es que si estás enfocado en levear y matas a un minero topo, puedes tomar la carne resplandeciente que pesa un kilo y que además puedes cocinar para obtener experiencia adicional, en lugar de tomar ese rifle de asalto de 19 kilos que no vas a utilizar porque tu arma es mucho mejor y que tampoco te dará experiencia al desguazar. Bonus Para finalizar este video les traigo este bonus que es básicamente un compendio de videos que pude encontrar en inglés pero que son bastante intuitivos y que seguramente podrán entender aunque no manejen el idioma ya que en pantalla se puede ver exactamente lo que están haciendo, donde algunos jugadores comparten sus métodos de leveo rápido. Básicamente en estos videos lo que van a ver son personas matando enemigos en lugares de gran concentración y repitiendo la misma zona una y otra vez hasta el cansancio, para obtener experiencia de manera relativamente rápida pero a coste de hacer una tarea monótona y repetitiva que a la mayoría de nosotros nos podría aburrir a los 20 minutos. Pero si ustedes tienen una paciencia privilegiada y una determinación inquebrantable, pueden darles un vistazo y estoy segura de que los encontrarán muy interesantes. Los enlaces se los estaré dejando en la cajita de información y espero que les sean de ayuda. Y bueno chicos, eso sería todo por el videito del día de hoy. Sé que ha sido un poco largo y creo que estaba muy emocionada y hablé un poquito rápido, discúlpenme por eso si no entendieron algo me lo pueden preguntar en los comentarios. Estoy segura de que muchos de ustedes hacen varias de las cosas que he mencionado en este video, pero el truco para hacerlas más rentables y efectivas es mecanizarlas y optimizar el tiempo que invertimos en ellas y reducir el tiempo muerto dentro del juego. Si les ha gustado este video no olviden darle un like, si son nuevos no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando subo video. También pueden seguirme en mis redes sociales, se ven que tengo Facebook, Twitter e Instagram, las pueden encontrar en la cajita de información. No olviden dejarme sus comentarios y compartir con el resto de la comunidad sus propias estrategias de leveo si es que las tienen, ya que entre todos podemos reunir muchas más ideas. Les mando un saludo y un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes que me visita. Si han llegado hasta esta parte del video, acompañen su comentario con un emoji de corazón al inicio para presumir que se quedaron hasta el final. Y nosotros nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!